¡Ay, ay, ay! ¡A bailar con los dados negros! Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El Cauca reverdece y el Guamallito florece y las hogas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta El Cauca reverdece y el Guamallito florece y las hogas se revientan Caballo le da un sabana porque está viejo y cansado Pero él no se da ni cuenta, su corazón amarrado Cuando le suelta la rienda es caballo desbocado Y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgarra y no le hace caso a Faceta Y no doble ese freno ni lo para un pasarriendo Como bailan los viejitos Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da un sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su vasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarrancado El potro da tiempo al tiempo porque de sobra le da Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Esa Caballo viejo no puede perder la flor que le da